Jim Armando Bukele Ortiz, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de Presidente Constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de julio del 2015 hasta el 1 de julio del 2015. Jura usted, bajo palabras de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, juro. Si así lo hicieron, que la patria lo prende, y si no, que ella lo demanda. Queda en posición del mando de Presidente Constitucional de la República de El Salvador. En este momento, presenciaremos la decisión de la mando presidencial al señor Presidente de la República de El Salvador. ¡Gracias! 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 En estos momentos, el señor presidente de Ayer Cugel se trasladará, acompañado de los excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, hacia el Salón Rojo del Palacio Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.